Bienvenidos amantes del freestyle, una vez más, aquí en mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy voy a traer una batalla de parque, justamente es de mi organización, de todo, Rappenidor yo no estuve, solo estuve en la parte de filtros porque luego tenía la FMS Internacional estaban Dr. Filtros y Nacho Argentino, que son de lo mejor de aquí, de Alicante, además Nacho del Team RQ así que vamos a ver qué tal, batallón en el título, dentro vídeo, dale para allá Ahí está Dr. Filtros Mi garganta te apaliza como siempre, bro, bajando por las vendientes, por las vendientes tú que me vendes, yo que voy fuerte, nieve del peide, más fino que el asesino en serie Dale que dale, quiero respirar pero ya que no cabe, que yo hermano respeto pa'l cabe y mis pulmones aurosoles nucleares, no sé ni lo que ver, esos que se creen y cómo van a quedarse yo en su día fallé, porque confié, y por eso ahora desconfió del parche ellos pibes, ellos en la UNESCO, y yo que ando fresco, pero inestable han dado como intangibles, y lo mío es verdad, aunque pa' ti es impensable No lo conocerá, es un cambio de acera, a este león no cabe en pecera, tampoco tiburón cómo empieza, el rey del parque, el cielo y la selva ¡Cambio! 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 Filtros es muy bueno haciendo el tema de asonantes, paranomasia y tal, y metriqueando también, pero es que lo que hace el Nacho a nivel musical, flow, ritmo, melodía y métrica, es exquisito. ¡Cambio! 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 Mira cómo ha cambiado por completo ahora el flow en una base de bombo caja más dura. Mira el timbre. Dando dos, matando, bodo bastardo, sabemos que lo hacemos crudo, recibe un impacto, pero nos vamos guay, felices, intactos, en el suite de impacto, dando una canción, porque yo hago eso por noción, por lo tanto, nosotros nos medimos en la musicalidad y en la calidad que estamos dando, no batalleros, no formatos, no no fun, no batallamos porque queremos ganarle a esos gatos, batallamos solo por pasar el rato, por sacar la melodía, por pintar los carabatos, en el aire, con música, con letras, o con fucking matemáticas, porque yo cuento todas mis métricas y parece que son alunáquinas, o no sé si se desvía así, lo que sé es que dentro de mí tengo una fucking máquina y que soy un fucking champion, me va a dar sarampión, pero pondrá campeón en mi lápida. Algo ha trabado el Nacho, eh, algo ha trabado, normalmente no se ha trabado tanto, pero bueno, algo ha trabado, no sé si se ha inventado la palabra, por eso me ha hecho gracia. Alunáquinas, alunáquinas, no sé si se la ha inventado, eh, yo diría que sí, es que me ha hecho gracia, alunáquinas, a ver, es que no existe, alunáquinas no existe, no existe, ¿qué dice, bro? Muy réplica eso, ¿no? Alunáquinas. ¿Qué me pasa, tron? Yo con las otras de Mario que ya perdí la noción, voy por el camino raro que no tengo opción, pero si yo me lo disparo, clavo dos. Ey, oh, hermano, ¿qué coño pasó? Estoy en el atro colocado con el tanato, clava dos si puedes, aunque no puedes. Ey, ¿quién será el que te engendre? Yo que voy volando como este y juro por mis tetas que nadie me detiene, mucho menos los de azules. Dos palmaditos, primo, y te digo que valen. Odio para esos brother que fueron a juzgado para que lo corroboren. No sé, no sé, algo de paciencia también para pedir perdones por tocar a los putos chavales. Ey, oh, primo, realmente no me conocen. ¿Qué haces o cómo se deshace? A mi placer voy como un kamikaze. Ey, oh, hermano, ¿sabes que lo doy? Si me cargan los doy, yo nunca les dicha antes. Okey, patrones, imagina ahora, ¿no? Dos, uno, ciencia. Te veo dolido, ya te siento un jaque. Esto suena dominicano. ¡Qué no qué, qué no qué! Ja, 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 ja. ¿Qué joder? Nadie, absolutamente nadie. Tu colegón que se cree que eres de República Dominica. Ya te siento un jaque. Esto suena dominicano. ¡Qué no qué, qué, qué lo qué! jajaja ... ... claro uno de revés dice porque me saludas que lo que jajaja que grande Leinoa yo solo puedo decir eso que lo que ante un que lo que solo puedo decir que lo que alguien de revés ante un que lo que solo puedo replicar con otro que lo que 3, 2, 1, tiempo Te veo dolido, ya te siento un jaque Esto suena dominicano, que lo que, que lo que Te pego todo el ataque Te voy a ganar, pero primico no te piques Yo que tengo otro enfoque Tú con el flow, flow del jodido soccer Bro, bro, que esto no te coloque Ya llevo tres y otras tres hasta catorce Hasta catorce, que repaso El filip con esa cara de payaso Que me dices tú de flow dominicano Yo flow argentino pa' los giles rafagando Te doy un repaso Ya abandono, habito como la helato Lo del flow es mío Lo del show del tío Este loco no hay ni un desafío Desafío o desafiado ¿Qué te pasa tío? Ni siquiera lo has clavado Y vas de fino, de primo o de hermano Más que argentino, parecete a tozano El filip, yo te veo aquí Te están esperando como el líder y el rock kit Yo que a esto lo mando a dormir Me están llamando los ovnis Te están llamando los ovnis Y te están diciendo súbete por fin Loco, yo estoy dándole porcina Y yo si te digo una porfidosis dormital Para dormir sin más La melodía que doy Me estás contando a mí Si tú eres un toy Te vas y yo a la noche Este no te va a mandar Porque eres un toy Que lo despegas Ey yo hermano no despega Despega el toy Le pega el toy Yo sé quién soy No me lo va a decir el toyaco Parece filiaco Pero llévate que yo me voy Bye bye Como se nota que el pack es distinto Cada base que ponen es distinta Dejamos más evidencia De las casas apariciones de flow Que hayan compres grandes como un FMS Tal cual Si lo notáis En cada instrumento Uno que ha sonado Han hecho un flow distinto ¿Sabes? Sobre todo Nacho Nacho que destaca más en ese sentido O sea una cosa de lo que No me lo va a decir el toyaco Parece filiaco Pero llévate que yo me voy Bye bye Oh oh bro Otro toy like Que me lo como yo Ey yo loco Me matará el alcohol Estoy muy lejos De que lo haga el colesterol Me ven por la calle Y dicen con este no Ah La peste que está este Disparo desde la huestero De un contenedor Loco, lo, 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 loco Lo cojo, lo rompo Sabes que lo destrozo Fuck off Yo he vivido mucho en calabozo Para que me pongan camisa fuerte A toro rojo Tiene una batalla Que se puede llevar por la mínima Nacho Argentino Una réplica no la vería mal Yo probablemente lo daría mal 10 9 8 7 6 7 8 4 3 2 1 Ah que votan a mano alzada Pues 2 a 1 Si os ha gustado Dadle a like, comentad, suscribiros Veníos a Twitch A tener un problema en la cara Y nos vemos el siguiente vídeo Se despide de Rodrigo Casado Pa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!